Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar haciendo una nueva serie, la cual va a ser probando clientes que la gente casi no conoce. El día de hoy vamos a estar probando este cliente que se llama Pixel Client. Pero bueno, antes de bajar con el video y con la instalación de este mismo, déjame recordarte que si te gusta mi contenido regálame un fuerte like. Y además de que si quieres más contenido relacionado a esto mismo, házmelo saber en la parte de los comentarios. Ahora sí, sin más, comencemos. Pues bueno, lo primero que tendríamos que hacer vendría siendo instalar el archivo que está en la parte de la descripción y de igual manera en el comentario fijado. El cual como pueden ver tiene como nombre Pixel Client. Una vez teniendo nuestro archivo, único que tenemos que hacer sería extraerlo. Una vez ya extraído en esa parte del escritorio, se nos estará dejando esta carpeta. Que esta carpeta vendría siendo el instalador. Ahora, para instalarlo es muy sencillo. Primero lo que tenemos que hacer es Windows más R y aquí le vamos a dar a abrir. Por cierto, pongan por ciento app data. Y así se les abrirá todas sus carpetas. Aquí nos vamos a la que dice .minecraft y aquí vamos a buscar la que dice versiones o versiones. Y aquí vamos a meter nuestra carpeta. Y una vez con esto, el primer paso ya estaría. Ahora lo siguiente vendría siendo abrir Minecraft. Bien, ya que tengamos Minecraft, si nos vamos a esta parte, como pueden ver, no nos aparece nada que diga. Pues aquí ya tenemos nuestro Pixel Client. Así que por eso nos vamos a ir a nuevas instalaciones. Y en esa parte nos vamos a ir a donde dice 1.8. Y en esa parte nos debe aparecer el instalador del Pixel Client. Y como pueden ver, aquí lo tendremos. Dice Rails Pixel Client. Así que le vamos a dar clic derecho. Aquí el nombre, pues le pueden poner el que quieran. Yo le voy a poner, pues ese Pixel Client. Le damos en crear, nos vamos a jugar. Y aquí lo vamos a seleccionar. Aquí pues le damos que ok y le damos jugar. Y simplemente tengo que esperar a que cargue. Y bueno, ya lo tendremos. Esta vendría siendo la interfaz. Como pueden ver, de este lado tenemos lo que sería un jugador, multijugador, opciones. Y pues para salir. Y además los botones de ayuda y de comunidad. Así que bueno, vamos a probarlo en un mundo normal. Así que para ello vamos a crear un mundo que, pues bueno, que se llame como quiera. Y vamos a ver todos los mods que nos incluye este increíble cliente. Y ahora vamos a ver todos los mods que nos incluye este cliente. Pues bueno, una vez iniciar ya estaríamos aquí. Como podemos ver en el momento de pausa, aquí nos aparece Mod Settings. Una vez en los Mod Settings, pues aquí tenemos bastantes. Como podemos ver las coordenadas. Un estatus de los efectos. Un estatus de la armadura. Eso que es el case stroke. Que pues bueno, lo han visto, no sé si lo han visto en todos los videos relacionados a Skywars. Para eso pues le vamos a dar aquí, le vamos a dar aquí. Y aquí nos estará apareciendo. Aquí vamos a cambiar el color, la posición. Y pues aquí todos lo podemos combinar a nuestro gusto. Los colores y todo eso. Las coordenadas, pues de igual manera aquí le damos. Y como podemos ver ya nos estarán apareciendo. Eso sí, todo se ve medio apretado. Pero ahora lo vamos a estar cambiando. Y le vamos a dar aquí donde dice Positions. Y aquí simplemente con clic derecho lo podemos arrastrar a donde querramos. En mi caso lo voy a dejar por aquí en el centro. Y de igual manera lo mismo con todos. Por ejemplo, donde lo tenemos aquí, coordenadas. De igual manera, posición, clic derecho. Y lo podemos arrastrar a nuestro gusto. En mi caso igual lo voy a poner aquí al lado. Y así con cada uno de ellos. Como también podemos poner el color que es RGB. Igual eso lo vamos a poner RGB para que sea mejor. Igual lo podemos quitar, poner. Y como les digo, todo lo podemos configurar a nuestro gusto. En mi caso voy a quitar muchas cosas que pues no, en mi caso no ocupo. Y ahora, lo importante. Esto en verdad no subirán FPS. Pues eso es lo que vamos a comprobar el día de hoy. Bueno, ahora sí, rápidamente pasando con las pruebas. Esto es lo que tenemos. Del lado izquierdo estarían viendo Minecraft 1.19 con Optifine. Y del lado derecho estarían viendo el Pixel Client. Que recordemos que está en la 1.8. Ahora, para esta primera prueba, vamos a ocupar los gráficos todo al mínimo. Y además de eso, desactivar todo lo que nos sea posible. Recordemos que no cuento con tarjeta gráfica, sino que cuento con un Razer 5 5600. Que recordemos que ya tiene gráficos integrados. Así que el rendimiento podría variar dependiendo de tu PC. Pues bueno, para esta primera comparación, además de tener los gráficos al bajo, vamos a tenerlo ilimitados para que nos alcance la mayor cantidad de FPS. De igual manera, tenemos reducido el renderizado por chunks y la carga por chunks. Aún no, a un total de 8 chunks por pues cada carga. Esto para disminuir de igual manera la carga que tiene el computador. Para que nos alcance el mayor rendimiento que podamos tener. Bien, aquí estamos haciendo las pruebas volteando al piso y volteando al cielo. Y como podemos ver, los FPS varían un poco. Eso sí, obviamente como podemos ver con el Pixel Client, volviendo al cielo nos llega a unos como 200-300 FPS. Mientras que con el Optifine nos vendría llegando a una mínima de 100-150. Eso sí, para nada estables. Y bueno, ya que estamos moviéndonos por aquí, como podemos ver el Pixel Client nos estaría dando unos total de FPS de entre unos 100-120. Obviamente no estables. Y en la 1.19 nos vendría dando unos 50 a unos 70. Lógicamente no estables. Claramente, pues Minecraft 1.19 es más pesado. Por lo cual, pues nos da menos cantidad de FPS. Eso sí, pues hoy en día nadie juega Minecraft en lo que sería supervivencia en la 1.8. Sino que más que nada, esta versión se ocupa para lo que serían modos de Skywars, Bedwars o PvP. Ya que pues, como tenemos en cuenta esto, Minecraft 1.18 es una de las mejores versiones para PvP. Por lo cual, si juegas en algún tipo de modo como Bedwars o Skywars, pues no vas a tener ningún problema en jugar a cerca de unos 180 FPS. Ya que en estos mapas, pues la carga de chunks es bastante baja. Y bueno, ahora sí pasando a lo que sería la carga con todo al máximo, con todo lo posible al máximo. Y con la carga de chunks a lo normal, que sería 16 chunks. Pues como podemos ver, mirando al cielo, nos daría una media de 100 a 200 FPS, obviamente no estables. Y mientras que por el otro lado nos estaría dando una media de 100 FPS. Y bueno, mirando al cielo y mirando al piso y mirando a otros lados. Pues obviamente, como pueden ver, el Pixel Clean vendría teniendo incluso mejor capacidad que lo que sería el Optifine. Ya que con el Optifine estaríamos jugando a unos 40-50 FPS, mirando que con el Pixel Clean se mantendrán casi lo mismo, de unos 90 a 110 FPS. Ahora sí, para acabar, pues si tienen una computadora de gráficos bajos y como les dije, juegan bastante en Skywars o quieren jugar en la 1.8, pues les recomiendo lo que sería el Pixel Clean. Es un cliente bastante bueno, eso sí, no cuenta con algunos mods, solo cuenta con los básicos. Pero pues es lo único que podemos esperar de un cliente que pesa bastante poco. ¿Por qué? Pues es eso, pesa bastante poco. Así que no van a notar ni nada de lag, ni tampoco van a notar tirones. Y como podemos ver, llegamos a una máxima de 200 FPS. Así que coméntame, ¿qué te ha parecido el video? Si te ha gustado, si no te ha gustado. ¿Qué es lo que me faltó o qué fue algo que no expliqué bien? Ya sabes que cualquier duda la estaré respondiendo en la parte de los comentarios y de igual manera en el siguiente video. Así que nada, si te ha gustado, regalame un fuerte like si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Y espero que esta serie les esté gustando, ya que voy a traer algunos otros clientes, los cuales no conocías o quizás conocías o habías oído hablar de ellos. Así que nada, me despido, yo soy Agmichichi3 y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.